Bueno, atención amigos, porque ahora sí, empezó la era, sube el día oficialmente, como lo dijimos, porque charlamos con él los otros días, procedente independiente de Medellín, hoy dirigió el primer entrenamiento del equipo vasco en las instalaciones de Ibaia, con 25 futbolistas, comenzó la preparación, todavía los grandes refuerzos no han llegado, hay algunos que todavía no se han incorporado porque tienen algunos días más de vacaciones, recordemos que, nos lo dijo aquí, trabajará con muchos canteranos, con muchos chicos jóvenes, el objetivo lógicamente es promover nuevos valores del club, hubo una breve charla, una serie de ejercicios sobre el césped, y el primer partido amistoso del Alavés va a ser el 19 de julio, en San Juan de Luz, Francia, ante el Toulouse, arranca la era de sube el día al frente del Alavés, y por supuesto nosotros aquí, en Central Fox, te mostramos y te contamos toda la actualidad.